En un nuevo episodio de Los Sims 4, quedamos, estamos en la parte número 9 en concreto Y bueno, hacía mucho tiempo que no jugaba con esta familia, ya le estaba echando de menos Y bueno, pues al final, vale, a ver, ¿qué es esto? Tú, te están llamando por teléfono, he oído que ahora mismo hay una gran fiesta en el club nocturno Nos pasamos, club nocturno, tercio pelo azul Hoy no nos vamos a ir a ningún lado, básicamente porque quiero que estén aquí relajados Digamos, unos capítulos que sí que han estado pues dando vueltas y todo eso por ahí Vamos, estamos en el capítulo número 9, estamos avanzando en la familia, en la serie Y bueno, pues como sabéis, ya en el episodio anterior tuvo, mejoró su relación con Sergio Ya digamos que es su novio, bueno, un momento, ah, vale aquí Novio, él es el que es solo amigos, por desgracia, por desgracia de la vida Pero bueno, me apetecía, me acaba de apetecer directamente Hacerle un cambio de look a Karina Cambiar de aspecto, sí, vamos a cambiarte de aspecto Y bueno, vamos a ver que él tiene que trabajar, él trabaja como deportista No sé por qué pensaba que él trabajaba en el mundo de la comedia y eso Él, pues tiene este aspecto, como sabéis, que le pusimos en el episodio que vino Que le concedimos, por decirlo de una manera o algo Quiero cambiarle el aspecto, bueno, básicamente le quiero cambiar el peinado No sé por qué Aquí, para los que no lo hayáis visto Mi preciosa Karina Mi amada Karina Estoy muy contento de cómo salió esta sim, por favor Si es que es preciosa, por Dios Esto, por Dios, no le voy a poner esto Pero os lo quiero ver Más o menos los peinados que quedamos y eso Que no me acordaba bien De cómo le quedaban, básicamente Le puse en algunos estés Pero es que no me termina de convencer este peinado en ella Así, no sé Se lo puse en un estilo de... Lo tenemos este que claramente No le voy a poner este peinado, ¿vale? No se lo voy a poner Seguramente le ponga algo de contenido personalizado No suelo ponerle mucho a mis sims de series contenido personalizado Pero oye, mira, esto es como un edit del que lleva en corto Luego tenemos este peinado Que mirad qué chulo es O sea, me encanta porque es como de la textura de Electronic Arts O sea, del juego Y pues no varía mucho Luego tenemos este Que me gusta mucho también A todo esto Y le queda bien Le queda muy, muy, muy bien La verdad Para ser ciertos Luego tenemos este Este... Tengo bastantes Algunos más raros que otros Pero bueno Es lo que tengo, ¿no? Mira estas trenzas que graciosas Son muy bonitas Y me encantan Me encanta como le queda el flequillito ese ahí Lo que pasa es que le da así como un toque Más jovencita, no sé Pero digamos que es que ella no es mayor, claramente No es mayor Yo no sé Qué concepto tengo yo de ella Lo que pasa es que para mí pues parecía algo más mayor El caso es que hay muchos Tengo muchos peinados Ahora que lo veo Y pues no sabría cuál ponerle Como es normal, ¿no? Este es liso Parecido al que lleva Tenemos este moñito así Que bueno Pues está también Luego tenemos este Que no me convence mucho El hecho de que le tape media cara Y tampoco ponerle un pelo corto El caso es que luego está este Este Así en plan No sé Este ya tiene como otra textura Que no me llega a convencer demasiado Y luego está este Básicamente De esos no me interesa ponerle ninguno No sé No sé cuál ponerle Pues eso Que le quiero cambiar el peinado Pero no sé cuál ponerle Es algo muy normal Que pasen estas cosas Está raro eso Lo veo raro, no sé Y pues Ah, había uno Que me gustaba a mí mucho Era como un Un edit Vale, aquí está Creo que está Es este, sí Este peinado Me gusta mucho Pero mucho, mucho No sé Es como Un edit de este Mirad este, por favor Que es un poco feo Como veis Pues está este Pero me gusta más Aún Así Así me gusta aún más Así Precioso Me encanta Ah Esto es informal Pues voy a ponerle el mismo ¿Vale? Este Que creo que era este No sé ¿Vale? Por Dios Es este ¿Vale? Que está al lado del rojo Quedaros con el Aunque de formal No sé si debería ponerle este peinado Este también tiene los colores estos Espero Creo que sí Creo que sí Creo que es este El que tiene los mismos colores Más o menos La verdad que Tampoco es que Tenga mucho Pero bueno Es el que más en común tiene Al parecer El uno del otro Este es el que Este es justamente el mismo Sí, sí Seguro Seguramente Este es seguro El mismo ¿Vale? Es que los descargué de la misma página Del mismo eso Y pues eso Mira, este tiene Ahora mismo aquí Ese no Es este Este, este Y de fiesta Ahora mismo lleva ese Le voy a tener que poner este Este no era Es que Yo os digo Tengo varios parecidos De ese estilo Era este Este justamente Y luego este Hay que ponérselo En este color Mirad que guapa Me gusta mucho este piñado ¿Vale? Y la ropa También quiero cambiársela Aunque tiene varios Atuendos Como veis Se los voy a quitar Básicamente Porque Porque sí Se los añadí hace poco Digamos hace a lo mejor Dos episodios Y pues Se los quito ya Porque soy así de guay ¿Vale? Básicamente No me apetece que Que tenga más de un estilo Diferente En realidad Me gusta ver a los sims A los Bueno Que luego Me confundo de sims Y eso Esto aquí Princesa Leía Claro Por supuesto No iba a poner eso Había uno Que también Me descargué hace poco Era este O sea Es como Un edit De este que viene Con quedamos Y pues Me gusta mucho Pero 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 No sé No sé Eh Como que Claramente Tampoco sé Que ponerle Es que Novedad En mí Es una Gran novedad A lo mejor Se lo pongo Pero Es que no No le pega mucho Ahora mismo Porque es más Más bien joven Que digamos Eh Le voy a poner una camiseta Y ya está Y unos A ver Una camiseta sola o no Claramente Una Parte de arriba Que en concreto Esta me gusta Eh Se la voy a poner así Rosa No se la he puesto nunca Voy a ir a lo loco Vale Le voy a poner A las primeras pantalones Que pille esto Claramente De campana No No Eso no vale Eh Esto es de cocina Es que justamente Así es como va Chloe Bueno habrá que hacerle Un cambio de look a Chloe Pero no le voy a poner Sus pantalones Vale Pero la camiseta Si es justo La que lleva Chloe Y pues Se la voy a tener que cambiar Porque Claro No va a ir con lo mismo Vale Y una falda A lo mejor Si se la pongo negra Queda algo mejor Si parece que queda algo mejor Eh Yo creo que se la voy a dejar Vale Y le voy a poner esto Así en En plan Rosa Supongo Y El vestido este Eh De fiesta Llevas eso Eh Así Lo que pasa es que de fiesta No te vemos nunca De momento Aún no te hemos visto Vale Eh O si A lo mejor No me acuerdo Es que ya os digo Llevo tanto tiempo Sin grabar esta serie Que ya estoy más perdido Que nada Y bueno Eh Voy a dejar así a Karina Básicamente Porque si Me gusta como ha quedado Un cambio de look Creo que no viene nunca mal Y bueno Eh Así ha quedado Estoy muy contento Con como ha quedado Eh Eh Y bueno Pues ya os digo Que no No tenemos No No sé si llamar A los divinos Que por cierto Eh Vamos a hacer que Que Paolo O O O no sé Es que ya os digo No tengo nada pensado Para esta serie ahora Eh El caso sería Llamar a A ver Principalmente ¿Cuánto te queda para cumplir años? En 14 episodios Cumples años A lo mejor en menos episodios Incluso Eh Por lo que Tampoco te queda mucho ¿Sabes? Eh Por lo que habría que Que empezar No Aún no Aún Vale Aún no va Ya tiene a Sergio Vamos a aguantar con Sergio Unos cuantos capítulos más Claramente Y Y Y Y pues eso Mmm Podríamos quedar con Con nuestro Amigo Sergio O Mira Carlota O sea también tiene el pelo Tal O Es que ya es tarde Entonces Pues ya vais a tener sueño Enseguida Exactamente Eh No sé si hay algo Para cocinar O sea algo de comer Si hay algo de comer Tómate esto Venga Eh Voy a tomarte eso Eh Y esto lo vamos a tirar todo Aquí a la papelera Que La cual La basura está Hay que tirarla Vale Hay que tirarla Tú Tú Paolo Ahora la vas a tirar Porque vas a terminar de comer Ahora mismo Uy ¿Qué es esto? Una tablet Oh Tienes una tablet Tú ¿Desde cuándo tienes tú esto? Eh Guay La tele Y esto ¿Qué hace aquí? O sea Lol Ah vale Y por qué me salía O sea me salía aquí En O sea yo cojo esto ¿Por qué me sale esto así? O sea no entiendo esto Esto ahí Y esto también aquí What? What the fuck? ¿Qué es esto? El caso Es que Pues nada Eso Eso ha pasado Ya está Dejámoslo ahí ¿Vale? Eh Porque Si Un Vale Esto ya se sabe normal Bien Y tú Tú no tienes nada Tú tienes medicina Solo Que triste Que triste Karina Lo siento mucho Me encanta Me encanta Tu nuevo peinado La verdad Eh Me encanta Me encanta Esas mechas Deberían de añadir mechas normales En los Sims 4 Y no lo que añaden Pues Las mechas esas extrañas Vamos a ver Qué mire por aquí Oh mira Son gente Son Son Liberty Lee Y Y Casandra Eh Iba a decir Casandra Caliente ¿Vale? Matarme ya de paso Y bueno A ver Vosotros dos Venga Vamos a entablar una relación Entre vosotros dos No de amor ¿Vale? No me Malinterpretéis Eh Vamos a Hablar de la última fiesta Que sois super amigos Eh Compañeros de piso Uno de casa Eh Y eso Soy super friends Super friends Y pues Claro Tú Pero es que No te dejan la tele Son nachos De Son sándwich Que parecía Un nacho antes Eso O un dorito O lo que quieras Es así Eh Vale Vamos a Conocer mejor Vamos a Amistoso Romántico No Amistoso Eh Elogio sincero Y Ha descubierto Que Karina Es una celosa Sí Ya Eso hemos visto Eso hemos Hemos experimentado Y vamos a ver Quien podría ser La siguiente Víctima De De Él Eh Tenemos a tres candidatas De momento Aquí Ya a cuatro Mejor dicho Eh Y creo que Si Oham Es la candidata Más fuerte O Elvira Vamos a llamar Elvira Vamos a invitar La avenida No te vayas A ningún lado Vamos a invitar A Elvira A ver si quiere venir Si viene No sé Qué puede pasar Eh Vamos a Vamos a Entablar Un amistad Está durmiendo Vale Guay Entonces no va a venir Nadie Pues vete a dormir Ya sí Vete a dormir A tu super habitación Esa que te prepare Y por cierto Aquí tenemos Esto Que Que no sé Quiero poner algo Guay Pero no sé Qué poner Vale Podríamos poner Un jacuzzi O algo O una cosa De estas Una hoguera Molaría Una hoguera De estas Oh mira Hay dos tipos Estas como más Eh ¿Lo voy a poner ahí? ¿O qué? O ahí Hay un jacuzzi No sé Es que aquí hay ventanas Entonces no quiero poner Las ventanas Más que Para el jacuzzi Porque por aquí Aquí no hay ventanas ¿Vale? Entonces Un jacuzzi ¿Cuánto vale? 3.000 1.500 Voy a poner un jacuzzi ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea ¿Por qué lo pones? Pues porque no lo voy a poner ¿Por qué? Entonces Vamos a poner esto aquí Eh Guay Y ya está Eh Puesto Y un arbusto El arbusto A lo mejor lo debería de poner Mejor por aquí Eh Por aquí dentro Eh Y voy a poner Pues para que quede más Real Que es un arbusto ¿No? Ahí Eso sí Guay Y hecho Guay Pues ya Tenemos un jacuzzi Tenemos una hoguera Tenemos El El Cosa esta aquí dentro ¿Y qué te pasa a ti? ¿Y qué te pasa? Eh Inseguridad Por ser celosa Si tu simia especial No anda cerca ¿Cómo puedes saber Qué está haciendo? ¿Y con quién? No me digas esto En serio Eh Karina Y no me digas Que estás Enfadada O sea Estás Mosqueada por Eso Eh Seriously Es guay Me encanta Es que me encanta Verle Lo siento Tengo un amor Hacia Karina Y ahora Es cuando Me acuerdo Cuando me gustaba Tanto Olivia De Salta a la fama Y eran Y decían Que tenía Sin filia Pues una enfermedad Que había salido Pues de ahí Se la habían sacado De la manga Y pues Pues eso No En realidad No En realidad Lo de Olivia Era pues como Si me caía bien Y todo eso Me parecía muy guapa Tal y tal Pero No Enviar un mensaje de texto ¿A quién vas a enviarle un mensaje de texto? ¿A quién envías un mensaje de texto? ¿Se puede saber eso? Por favor No sé ¿A quién le habrá enviado un mensaje de texto? El caso Usa el váter Lo tienes aquí No, no, no No te bajes para abajo Usa el váter Me estoy dando cuenta Que tengo una manía De poner todos los baños iguales Más que nada Es que no me gusta Amueblar baños Es una cosa Que más odio O sea Es de las cosas Que más odio De los Sims O sea Amueblar un baño Poner las cosas de un baño Se me hace tan repetitivo Siempre y tal Tan No sé Que no me gusta Tampoco me gusta Amueblar jardines Por ejemplo Eso es más que nada Porque se me da mal ¿Vale? Pero los baños Pues no sé Me da mucha pereza Poner cosas Y todo eso Y siempre los hago iguales Pero no Os digo que en la casa Estas no van a quedar iguales Os aviso ya Y dudo Que vivamos aquí Por siempre ¿Vale? Eso es otra cosa Esta casa no va a ser La definitiva Básicamente Porque el solar Es muy pequeño Para Nosotros Es decir Para una casa Que yo quiero construir Grande Guay Y eso ¿No? Vas a bañarte Vale Guay Y tú Quiero que cocines ¿Vale? Sirve desayuno Sirve unos huevos Con tostadas Huevos revueltos Huevos revueltos Creo que no hay tantos Deberías de mejorar Tu habilidad Para Para ver si consigues Luego tener Tortitas y eso Pero bueno Lo que os estaba comentando Este solar No es muy grande Es más bien pequeño Y no me Parece el adecuado Para la casa Final digo Entonces pues Eso Vamos a Seguramente nos mudemos Aprovechando que En Windenburg Existen los Solares de 60x60 Probablemente Probablemente No digo nada Hagamos la locura De mudarnos A un solar De 60x60 En un futuro Ya os digo En un futuro ¿Vale? Cuando tengamos Más dinero Porque Si no No es plan De vivir por aquí Así Tira esto también Aquí Guay Y bueno Pues tú Tómate El zumo de naranja Ese te estás tomando Y vamos a llamar Vamos a llamar Elvira ahora Tú trabajas Hoy Te vas a pedir el día ¿Vale? Porque es que Me apetece Coger ese día De vacaciones Deportista Básicamente Me apetece Digo Vale No termino de decir Lo que quiero decir Me apetece Que Pues que Estar Entablar relaciones contigo Con otros sims Es decir Lo que tengo pensado Para ti Paolo Tú termina de cocinar esto Y le vas a enviar Un mensaje De texto Vigorizado No tú Ah tú no Tú 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 Perdón Tú Antonio A Sergio Antonio ¿Por qué he dicho Antonio? Porque aquí Voy con Antonia Pero no No es por eso Porque me acabo de dar cuenta De buena Antonia ¿Vale? Vamos a enviar Mensaje De texto Normal Como no está Aquí se lo manda En plan Estoy cocinando Pero te mando un Whatsapp ¿Vale? O sea Whatsapp O lo que quieras Es lo que le quiera mandar Whatsapp Telegram Mensaje directo De Twitter Direct de Instagram O mensaje iMessage Es curioso Nunca lo había visto Eso Tarde para la foto Así es como se manda Eso es el Whatsapp De los sims Claro El El Whatsim Nada Pasad de mí Por favor Entonces Tú vamos a invitar A venir a sola A Elvira O No sé Si invitarla afuera No porque no quiero Causar Eh Malés Eh Pues si alguien nos ve Básicamente Ahora es cuando Si no puede venir Ah sí Sí va a venir Bien Así me gusta Elvira Aquí estás Elvira guapa Elvira Es muy guapa Venga Entra Eh Él va a ser como Un Un ligón Eh Que va a ir a por todas Básicamente Y pues Elvira Quiero que sea Una víctima De él Vamos a tratar De tranquilizar Porque al parecer Está un poco Cabreada Enfadada No sé Qué le pasa A Elvira Pero El caso Que Probablemente Se me ha ocurrido Una idea Así de repente Bueno Aparte De lo que he dicho Antes Se va A liar Con todas Las divinas O qué Acabando Empezando por Zoe Y acabando Por Karina Bueno No se sabe No se sabe Eh Ah pero ella No está No está En el club Pensaba si estaba En el club Pensaba que si estaba Pues 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 Que Sergio También está En el club Eh Pues no sé Y no le vamos a echar Eh ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la fiesta? Por ser bailonga Eh ¿Qué existe de fiesta? Eh Guay Pues llama Llama a Sergio Y seguro que se te Quitan las ganas De fiesta No por el hecho De A ver Discúlpate Porque no sé Que le has hecho A pobre Elvira Vale Eh Pero eso Vamos a preguntar Cómo ha ido el día Aunque ya sabemos Que al parecer No le ha ido Demasiado bien Eh Vamos a Contar a historia Cultivadora ¿Qué te pasa a ti? Eh Ahora es algo De parejas Si por ser celosa Esto de ser celosa Te mata Oh Aquí está Llega El amor ha llamado A la puerta Eh Eh Vamos a besarle Básicamente Bésale 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 Mucho Como si fuera Esta noche La última vez Bésale 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 Mucho Vale He cambiado ahí un poco J Hunting Con Tercero ¿Quién sabe si te apetece Acercarte A su casa A pasar el rato? Pues no La verdad No Cancela No nos vamos a acercar A tu casa A pasar el rato Ahora Pero eso Chalar con ¿Qué pasa? ¿Por qué estás Avergonzado? Alegra el día Alegra el día Que seguro que Que se lo alegras Nada más Con tu cara Se lo vas a alegrar Ya verás tú Que alegría le das Elogía al aspecto Ahora Yo no sé si le dará Tanta alegría Cuando esté Si Obhan Porque Supuestamente Si Obhan Es pareja De él Porque A ver Si yo le pregunto No sé si me saldrá ya la opción Porque Ir a promoverse A justo Proponer matrimonio Picar de forma coqueta Mirar profundamente A los ojos Esto no No me suena O sea Si sé que estaba Pero no lo he hecho nunca Más que nada Porque A lo mejor me ha dado pereza Hacerlo Si eso Me da pereza Hacer Eso Que mis sims Hagan algo de eso Tú ¿Cómo va la relación Con elvira lápida? Cotilleja con ella Venga Cotilleja Sergio este Parece que No sé dónde va Vas arriba Aunque A venirse aquí a hablar Guay O te ha dado un beso O que Que romántico es Besar Pues tú besale Ya está No te pongas a ver eso Porque estás viendo Porque estás viendo una Una Pera Básicamente Y no me da pena Que veas una pera ¿Vale? Pues eso Y Y Y tú ¿Dónde? Paolo 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 Vas a dejar eso Por allí Guay Y vamos a Usar Fuerza el ligoteo ¿No? Alegrar el día Elogio sincero Elogio sinceramente Con sinceridad Todo Todo se dice Con sinceridad En esta vida ¿Vale? Y bueno A ver Tú Vamos a A seguir Compartir Inseguridad Es romántico Besarle en la mejilla Besarle en la mejilla Besarle Besarle Mucho Ahí Muy bien Y Y tú Tu relación con esta ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Va mal? Eh Tenemos a Ah va Vale Nada Me he liado Vivamente No sé yo Si deberíamos Eh Parece que Con ella No va a funcionar Nada Entonces vamos a Vamos a pedirle Que se vaya Eso mismo Eh Y no sé Si va a ser una cosa Que a lo mejor La llego a cagar Pero no lo sé Eh Voy a llamar a Siobhan Eh Vamos a montar Drama aquí ¿Vale? Porque supuestamente Siobhan Es novia de Sergio ¿Vale? Entonces A ver si quiere venir Por favor Si Si va a venir Entonces Siobhan es Eh Es novia de Sergio Supuestamente Al igual que lo es Ella Esta Entonces Vamos a sembrar el caos Aquí Eh Tú 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 Vente para acá Elogio sincero Vamos Entra Vamos a acabar rompiendo El club que tenemos La verdad Y me da pena Me da pena Pero bueno Eh ¿Vienes? ¿O qué? No iréis a hacer nada romántico Vosotros dos Vale Bésale Bésale Cada vez que vea Besa ¿Ve a cantar la canción o qué? No sé Mira tú Ven aquí a besarle Claro Y a ver qué hace ella Sí parece Parece que le molesta Parece que le ha molestado Creo que le ha molestado Sí Parece que sí Le ha molestado Eh Creo Este chas entre brazos Sí 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 Le ha molestado ¿Cómo que ahora van a venir todos? Eh Perdón ¿Ya nos dais un abrazo? ¿En serio? Ah mira Ha venido Jade Oh Jade Ah vale Pues eso Estamos quedando sin ti Lo siento Lo siento Jade Pero bueno A ver Eh Románticos Te echas entre los brazos Eh Oh sí sí Con esta parece que va a haber algo Uy pero Pero Esta esta Uy no me había dado cuenta De verdad Os prometo Os lo juro Que no me había dado cuenta Que estaba esta tía Bueno pues ya que estamos Vamos a avanzar con esto ¿Qué más da? Eh Tirando la casa Bueno no 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 Nos ha rechazado ¿En serio? Guay Eh Vamos a Vamos a ¿Dónde estás tú? Vamos a pedirle perdón Vamos a disculparnos con ella Amistoso Eh Se me va de las manos esto ¿Vale? Intentar animar Qué lástima No sabía yo Está muy triste No Lo hemos perdido todo con ella ¿O qué? Y tú estás perdiendo Amistad con ella ¿O qué? ¿Quién está avergonzada? Jade Eh Proponer matrimonio De momento no lo siento Eh Pesar en la mejilla Dárselo en el armario Eh 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 Esta está Rabiosa Rabiosa Vale Qué lástima Eh Vale Sí Ahora vamos Vamos a hacer una cosa Que he querido hacer Que quiero hacer Antes de que De que este Rompa con Con Zoe Lo siento mucho Soy mala gente Pero así es Así es mi Mi forma de De jugar Lo siento mucho No me digas que viene esa Todo el mundo viene a llorar Porque Todo el mundo viene a llorar Al parecer Y Uy A ver Por dios Eh Paolo Qué bañador Llevas Yo ese bañador Creo que no te lo puse Pero bueno Eh Sería uno que llevabas Predeterminado Eh Oh Guay Siempre me ha gustado Esta 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 animación Me ha parecido Muy bien hecha La verdad es que Todas las animaciones De los Sims 4 De los objetos Y todo eso Me gustan mucho Eh Vosotros todos Aquí seguís A lo vuestro Eh Besar Besar Oh Ay Muy bien Muy bien Y ahora es cuando aparece Seanhan por aquí Eh Y no sé yo Si esta Se habrá quedado embarazada Por si acaso Vamos a Ah no Tú no Tú no Tú no Eh Vamos a ver Vamos a hacer otra vez Vamos a ir a por un bebé Otra vez Por si acaso Solo por si acaso Eh Ya sabéis Por si luego no se queda embarazada Y pues es un problema que tenemos Eh Darse el lote Y bueno Creo que voy a ir dejando por aquí el episodio Ha sido un episodio raro Eh Como todos Que suelo hacer Para mi son todos raros Porque empiezo haciendo una cosa Y acabo haciendo Una cosa totalmente Muy diferente Eh A lo que tenía pensado Porque O normalmente no tengo pensado nada Entonces yo voy Sobre la marcha Básicamente Y pues eso es lo que Eh Es lo que hace particular Mis vídeos Creo yo Que no tengo nada pensado En que hacer Y ya veis Aquí De repente se me ha ocurrido La Vale Aquí siguen Vale Cuidado 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 Aquí Eh Digamos que no tenía Nada pensado Que Pues pues De repente Me ha venido a la cabeza Bueno pues vamos a ver A que avance En las nuevas amistades Tal Luego he caído Que ha venido Siobhan Que siobhan Era Amante de Uy Que ha pasado ¿Por qué? ¿Osté? No No ¿Qué ha sido eso? Eh ¿Qué ha sido esto? Furia celosa Por ser celosa No hay peor furia Que le damos Sin celosos ¿Lol? ¿Le ha dado Una ¿En serio? ¿Por qué tiene que acabar Esto tan mal? Eh ¿Lol? Vale Esto No está yendo bien Nada bien Lo siento mucho Eh No sé que ha pasado Lo siento por Karina Eh Y bueno El otro va a ser padre Probablemente Uy perdón He tirado el micrófono Eh Fallo mío Lo siento Se habrá escuchado algo raro ahí El caso es que Así Con este panorama Dejo este episodio Eh Gracias por haber visto el vídeo Dejad Darle a like Si os ha gustado Comentad Que os ha parecido Y pues Nos vemos en un próximo vídeo Con las aventuras De estos dos Y hasta la próxima Adiós Adiós